...tentar hostigar lo máximo posible al cazante en ese carril superior, asegurar también un buen early, un buen mid game también. El Rennington te puede asegurar estas cosas, ahora en cuanto castigas un par de veces al Rennington, también se puede llegar a quedar un poquito atrás y eso en el late lo podés llegar a sufrir, cosa que con el cazante no te debería pasar. Otra cosita, otro detalle, Kaze es muy buen jugador de Kazanin, con lo cual no solamente es una selección que... ...todavía tiene varios campañamientos por delante, aún tiene que buscar quizá darle esa prioridad a Pan, dado que él empezó por la parte inferior y que hay mucha visión por parte de Estral, que ya le permite a José de Odo saber dónde está su rival. Quiere proponer Josécito, atención con esto, Grel, que no sea chica, le va a plantar cara, escender arruinado, atención con la rotación por parte de Kaze, José contra las cuadras, utiliza el destello, trata de salir y la primera sangre va a quedar del lado del tiburón, cuidado con esto porque Kaze también lo quiere sacar ahora a Takeover, el manto crepuscular para poder retroceder, y atención con esto, primera... Así es, dos recursos importantes que pierda Jagaboto en el carril inferior y que obviamente lo van a molestar muchísimo, porque ahora Shadow y Samdi van a tener prioridad absoluta en este carril inferior, sin embargo la acción está pasando arriba, cuidado con el Heraldo de la Grieta, el objetivo que está en disputa en este momento, porque falta todavía para la aparición de la dragona Hexech, en dos minutos veinte segundos Heraldo de la Grieta lo inicia, y Zurus, confiados, cuidado que Kaze tiene lágrima de la diosa y todavía está lejos de conseguir el mítico, es un Kasadin, no hay que perder de vista esto, puede reposicionarse, atención porque utiliza la definitiva, el Heraldo de la Grieta para quien queda, vale iniciación, es buena por parte de José de Odo, muchísimo daño, Kaze vuelve para atrás, lo sacan a Pan de la ecuación, Takeover, ahora sí, la rafa de los cinco afilos, Kaze termina asegurando a Grael, muere en jungla del tiburón, y ahora Estral tiene vía libre para quedarse con este Heraldo de la Grieta. Y el mejor posicionamiento de cada uno de los junglas rivales, Takeover frente a Kaze en el carril central, no lo veo del todo incómodo a Kaze, la verdad, dentro de todo está farmeando bien, está ahí algún que otro súbito, y cuidado con esto en la definitiva, aparece el maremoto, Samdi se asegura su primer asesinato en la LLA, atención con Grael, retrocede, Grael podría caer también, y cuidado con esto, LLA bajo la mira, y la flecha encantada, doble asesinato para Shadow, en el carril inferior, Estral ahora sí, marcando diferencias muy pero muy importantes en el carril inferior. Pero que... Estral, los tres, recibiendo la wave, no sé si esta es la mejor idea, porque además no hay presencia de los jugadores de Estral en este sector del mapa, solamente está Samdi, está Kaze, ya con ese nivel 10, el Kazadin, y cuidado con esto, LLA en la mira, cuidado Kaze, lo que irá a buscar a Samdi, el sacrificio es bueno, Samdi termina forzando la curación, tenía también el destello, parecía que estaban aprietos, pero no tanto está Kaze. Aunque ahora el problema para Isurus es que este Grael está muy por detrás, esto dependerá mucho si toma algún reset en una batalla por equipos. Atención con esta teleportación desatada, lo van a matar a Kaze, excelente take cover, también va a morir Josecito de Odo, aparece Pan, quedó un poquito mal parado, pero ahora nos puede encerrar a take cover y a Shadow, sale muy bien take cover, Shadow también, utiliza el destello de manera defensiva, va Pan para adelante, va con todo para adelante, Samdi, cuidado Gaboto, los terminan encerrando, los hace el sanguchito arriba, en la posición del río superior del mapa, cuidado con esto el Dominus, asesinato doble ya para Aze, busca el triple, Grey contra las cuerdas, no puede salir, vuelve entre take cover, otra baja más, hace, hace lo que quiere, dentro del área está el invocador y es Extervinio. Ningún problema, el heraldo que acababa de hacer, José de Odo, no lo vimos porque estábamos viendo la repetición, hay un dragón, ya también en cualquier momento puede seguir reclamando la escuadra extra, lo dejaría solamente a uno de conseguir el alma, Jelly y Gaboto no están funcionando en este momento, Kaze tampoco tiene una participación que haga mucho de hablar y ahora el contragolpe. Qué bien José de Odo, le hacen la mira por parte de Samdi, Jelly obligado a retroceder, aparece José de Odo con todo, quiere quedarse con la vida de Gaboto, no alcanzan todavía las bajas, cuidado take cover, muy jugado, sale como un rey, atención Gaboto, lo sigue corriendo José de Odo, termina cayendo Jelly, también el tirador del tiburón, un poquito más arriba, pan muy complicado, no lo lo quedarse con la vida de Samdi, se levanta todo el arz pedregal aquí presente, porque hay doble asesinato para Samdi, Kaze intenta escaparse, es un cazadín que me parece ya no tiene mucho que hacer, y José de Odo, Tuqui, Extervinio para Estral, y esto me parece que no le queda mucho tiempo a mi querido Abdias. Se acaba el partido, tenía ahora este muchacho y en el en vivo, todos muertos. Atención con esto, empieza a marcar diferencias claras Estral en esta pelea también, Kaze y Pan obligados a retroceder, sin embargo, bueno, hay una recompensa que cae en manos de Gaboto, recompensa que había sobre la cabeza de Samdi, que hasta ahora no lo habían podido cazar en ningún momento, muy bien posicionado siempre el tirador coreano que se maneja aquí en la escuadra de Estral, Barón Nayor, atención con esto, aparece el primer llamado de este año, y es por parte de Estral, Pan, la flecha encantada, impacta en el carrero superior del equipo del Tiburón, aparece el maremoto, absolutamente a nadie, el manto crepuscular por parte de Takeover, atención con esto, Rafa de cinco filos, Kaze que intenta entrar, excelente la flecha por parte de Yadu, los mantiene a todos a raya, Grel está muy lejos, lo mismo pasa con Gaboto, no va a poder hacer absolutamente nada Isurus, y el primer Barón Nayor de este año, cae en manos de Estral, y hay que pegar a encerrar a todos, está esperando alguna rotación, está esperando alguna víctima, que se acerque hacia esa zona de la jungla, Pan para defender, la torreta del carril central, machiando con A, se quiere ir para adelante, diferencia de un nivel, cuidado con esto, hace bastante complicado, tiene el destello, se lo fuerzan, el Dominus empieza a generar tiempo, Takeover no lo ve claro para entrar, se la juegan, hace, se cura una barbaridad, termina muriendo igualmente en el intento, mientras tanto, otra torreta más a favor de Estral, y cuidado con esto, es recompensa a favor de Kaze, me parece que ya es un poco tarde, pero igualmente, es un Kaze, que por lo menos se queda con una recompensa, para intentar volver, Estral mientras tanto, asegura la primera torreta de Inhibidor, en el carril inferior, tenemos 23, es un abismo, lo que hay en este momento, en cuanto a build obviamente, en cuanto a ítems, en cuanto a oro, fijate la diferencia de oro que hay, es muy muy abundante a favor de Estral, pero como decías vos, y a no perderlo de vista, esto es un mejor de tres, así que, queda todavía recuperación para el tiburón, tiene que tener mente y sangre fría, atención con esto, retrocede José de Odo, no lo veía claro para entrar más allá de la flecha encantada, que impactaba a uno de los integrantes del tiburón, cuidado Takeover, casi que va para adelante, ahora queda mal posicionado, excelente la definitiva por parte de José de Odo, cuidado con el marimote, es bueno, doble noca para dos integrantes de Estral, hace queda cortado el resto de sus compañeros, cuatro jugadores pegándole, puede llegar a morir, va a caer Pan, Kaze hace también, atención con esto porque Ariel tampoco tiene vida, ahora son cuatro contra tres, empieza lo que podría llegar a ser, el último embate de Estral, empieza a baquear Takeover, cuenta con la teleportación desatada, carril superior, la torreta de inhibidor está bastante tocada, teleportación desatada, lo que mencionaba, va a llegar Takeover, cuidado Gaboto, cuidado Shelly, que son sumamente frágiles, va a tratar de entrar Estral, va a romper también el inhibidor del carril superior, solamente queda el del carril inferior, y José de Odo me parece que quiere hacerse cargo de eso, están rascando tiempo los jugadores de Isurus, ese asesinato le da un poco de tiempo, chau Gaboto, lo desaparece Samdi, 5-1 con la Caitlyn, empiezan a pegarle a las torretas de Nexo, me parece que ya no queda mucho tiempo, no llegamos a la media hora, aparece Grel, sendero arruinado, intenta adelantarse, va a caer la primera torreta de Nexo, cuidado con esto Samdi, muy tocado, termina reposicionándose, curación de Estella, otra cosa, muere también Shelly, cuidado con los jugadores de Isurus, porque van a desaparecer todos, a ver que hace Pan, intenta tirarlo sobre la fuente, no lo logra, trata de retroceder, no va a poder, es exterminio, y se termina mi querido 10, con esto no hay nada más, por parte de Isurus aquí, nada más y nada menos, bueno los cristales color azul, esto es, victoria, para Estral, que pone el 1-0, en este mejor de 3 a 10, con esto tenemos, el primer Nexo reventado, por parte de Estral, muy buena participación de ellos, la verdad es que no hubo mucho, de qué comentar de errores, en realidad, tuvieron una muy buena planeación, desde la fase de draft, Fedecia lo veía, muy inclinado para la escuela,